El machismo murió hace más de 100 años No existe el machismo Simplemente era un marido que se quería deshacer De su esposa ¿Sabes qué pasa? Lo que no entendieron todavía estas boludas Que si usas el feminismo todo el tiempo Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo Llega un momento que ya no te da bola Como hoy, ya no le da bola a nadie ¿Vos también pensás Que eso es feminismo? A lo largo de la historia Muchas mujeres lucharon contra la desigualdad Frente a los hombres Pero el feminismo como tal Nace recién a fines del siglo XVIII Revolución francesa Y declaración de los derechos del hombre y del ciudadano Pero... ¿Y las mujeres? Excluidas Por eso, Olympe Guss Filósofa política francesa Redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana Parafraseando el texto original Y reivindicando así la igualdad jurídica y legal para las mujeres Mientras tanto, del otro lado del charco La filósofa inglesa Mary Walsencraft Publica el texto fundacional del movimiento Indicación de los derechos de las mujeres En el que declara En el que declara que las diferencias entre el hombre y la mujer son culturales No naturales Ante este atropello, miles de mujeres son encarceladas y se le arrebatan los pocos derechos que tenían A ¿Y Olympe Guss? Moran la guillotina Sin embargo La semilla ya había sido plantada Poco más de medio siglo más tarde Surge el movimiento sufragista Un movimiento no solo intelectual Sino también de acción social Y con él Nace lo que conocemos Como la primera ola del feminismo En Estados Unidos Las anti-esclavistas Lucrecia Mott Y Elizabeth Cady-Stayton Redactan la Declaración de Sentimientos En la que denuncian que no se les permite votar Presentarse elecciones Ni ocupar cargos públicos Por su parte en Inglaterra Y tras casi 50 años de lucha pasiva Las sufragistas toman las calles Y recurren a métodos como las huelgas de hambre Los encadenamientos Los sabotajes de actos públicos Y las bombas Es así Como poco a poco La mujer va logrando acceder al derecho al voto Pero estos no eran los únicos movimientos Sino que en paralelo Y en distintos lugares del mundo Mujeres con otras realidades También comienzan a movilizarse Como por ejemplo Zunier Truss Quien denunciaba Que era excluida No solo por ser mujer Sino también por ser negra O Flora Tristán Que plantea que la mujer trabajadora Era la proletaria del proletariado Y que para que la liberación sea real Se debía cambiar el sistema capitalista establecido Así es como nace el feminismo socialista En el periodo de entreguerras La mujer ya vota en varios países Y logra acceder a la educación universitaria Por lo que se desmoviliza Hasta que en 1949 Simone de Beauvoir vuelve a agitar el avispero Afirmando que No se nace mujer Sino que se llega a serlo Es decir A la mujer no la define su sexo biológico Sino una serie de roles preestablecidos Que ella debe cumplir Para ser considerada como tal Y que además A lo largo de la historia Esta siempre ha sido definida En relación al hombre Y llegan así los años 50 La mujer vuelve a ser relegada Al ámbito hogareño Al cuidado de la casa y la familia Y con ello Comienza a padecer de depresión Alcoholismo y ansiedad Algo que Betty Friedan llamó en 1960 Representa el problema que no tiene nombre Y así Hace que miles de mujeres Comiencen a replantearse su estilo de vida Y a intentar cambiarlo Y así es Como resurge el feminismo liberal El que define la situación de las mujeres No como una opresión Sino como una desigualdad Y lucha por lograr equiparar las cosas Ser las cosas Sino como una desigualdad